Vamos, vamos a recordar un poquito de este featuring que se realizó junto a Crazy Design junto a este joven que de verdad tiene un talento increíble Jason Guzmán y Crazy Design en el que rompe la competencia Dios Como quisiera decirte lo que estoy sintiendo Como quisiera decirte lo que en verdad soy Palabras sin mi amor serían yo te amo Pero en el yo se rean en un chocota que el sol Si me entiendes, no, no contestes Solamente darle paso al corazón Quiero amarte Quiero entregarte Lo que he sido y lo que seré por poco No me digas que no Que aquí solo estamos tú y yo Todo se convierte en silencio Ven y entrégate a mí sin temor No me digas que no Ya no piense que esto es un error De ti para mí, de mi parte hay amor Marquemos este momento y mortalicemoslo No me digas que no No me digas que no Pero cuando la palita la que tengo yo Aunque yo no tenga nada No le doy de todo Pero lo que tú no sabes que ella me botó Siempre está de negativa Me dice que no Esa sí no es fácil Esa es tipo un bobo Miren cómo agarran los tigres Óyeme de palomo Lo hizo el gata cuarto Y con prallipeta Y andando los tigres Viven patatas en bicicleta Los mando en chacleta La tipa no es fácil Esa es una fresca Ay, Jason Nos tiramos pa'l hondo Nos jodimos Vamos allá Ya quedo Mediodía 55 Con la Jason María Guzmán ¿Quién, quién? Con Crazy Disci Y también se va a meterle Y brincando Hey, 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 hey Oh, 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 oh Oleriano Duro, duro ¡Dios! Y que crece, crece más y más este amor Si me entiendes No nos contestes Solamente darle paso al corazón Quiero amarte Quiero entregarte Lo que he sido y lo que es ser por amor No me digas que no Que aquí solo estamos tú y yo Todo se convierte en silencio Ven y entrégate a mí sin temor No me digas que no Ya no piense que esto es un error Si de ti para mí de mi parte hay amor Marquemos este momento y mortalizamoslo No me digas que no No me digas que no No me digas que no Marquemos este momento y mortalizamoslo No me digas que no Oh, 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 oh Que Dios bendiga tu carrera hermano, gracias Que Dios bendiga tu carrera, gracias por el apoyo con nosotros Que Dios te bendiga